Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche. Los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Para nada, para nada me he metido a hablar de estas cosas, pero aquí estoy para mostrarles pues con pruebas del por qué tanto que me critica esa señora, por qué me agarró tanto cora, por qué, por qué habla de mí cada día, por qué no deja mencionar. Aquí les voy a mostrar yo las pruebas con, yo la verdad no quería entrar en esas cosas. Ya ven que tiene ya más de dos, tres años hablando de mi señora, tirándome con todo y yo nunca les había mostrado esto, pero se los voy a mostrar. Aquí estaba yo y se me arrimó Dila, dice quiero salir en el envío, ah bueno pues aquí está, aquí está Dila, quiere estar con el tío Torres, no se me despegan un ratito, vamos a esperar a que se conecten un poquito más y pues ahora sí para que saquen tiktoks, para que estén al pendiente y graben, dice fíjate la nomás, Treviño Juan, pues eso es lo que quería. Aquí les voy a mostrar las pruebas yo y ustedes juzguen sí mismos por sí mismos y ojalá que saquen un montón de tiktoks de esto que les voy a mostrar. ¿Sale? ¿Quieres caminar? Sí. Camina pues. Ah, este, ustedes, a ustedes, ustedes me gustaría que ustedes hicieran un tiktok y mostraran esas, estas fotos que les voy a enseñar yo. La señora quiere que tú trabajes con ella, José, dice Juan Jiménez, pues jamás. Magalia Hernández, gracias por estar viendo, claro, saludos a mi hermano, claro, gracias. Gracias a Bernardo y tú estás aquí, fíjate. Gracias. Y a mí en canales, también me acaban de decir que el 9 de junio se estrena la canción que vamos a sacar con Estrella Music, con Don Pepe Garza. Este, se estrena por Estrella, por Estrella Music. Este, no le hagan caso a esa persona que les está poniendo menoja a sus comentarios, ¿ok? Ya les voy a mostrar aquí las pruebas. Quería comentarles que, ahorita me habló Don Alex, hermano de Don Pepe, y dice que la canción se estrena el 9 de junio. ¿Qué día viene siendo 9 de junio? Vamos a chequear. 9 de junio viene siendo, viernes 9 de junio, se estrena de este lado. Así se llama la canción, de este lado. Se va a estrenar, pues, por todos lados, por todos lados, plataformas digitales, por todos lados. Y esperemos que, que, pues, sea de su agrado y que la pidan en la que buena, en la radio y todo. Bueno, ya se conectó aquí un poquito gente. Yo les voy a mostrar con pruebas. Aquí, exactamente, el por qué esta señora, deja de agarrar el teléfono. Voy a agarrar el teléfono y voy a mostrarles aquí. Pero quiero que lean exactamente, que le tomen captura y que le tomen video. ¿Ok? Miren. Aquí está claramente. Miren. Esa señora es la que siempre habla de mí cada día. Y aquí está. Dice, hola, hermoso. Y ahorita les voy a poner la fecha desde cuando me lo puso. Y yo le puse, gracias, qué buena onda. Dice, oye, ¿sabes que te estás poniendo más chulo? Que te estás poniendo bien chulo. Ahí dice, luego, quiero verte. ¿Cómo andas? Me llamaba, no le contestaba. Hola, José, ¿cómo estás? Amigo de mi alma. Oye, te quería pedir un favor suerte. No le contesté. Oye, ¿podemos hablar? No le contesté. Mira, es que llevamos a cabo un evento para el Día de los Niños y queríamos saber si te gustaría participar. Allí les estoy mostrando, ahí les estoy mostrando solo una, solo una prueba. Tengo, tengo, tengo muchos mensajes que ella me estuvo mandando. Este, y pues, ahí dice claritamente, hola, hermoso. Y luego, ¿sabes que te estás poniendo bien chulo? Y luego, quiero verte. ¿Dónde andas? Allí yo les estoy mostrando las pruebas. ¿Sí me entienden? Alejandro Damián, esa señora te, te está faltando mucho, José, no das caso. Gracias, esa señora te falta mucho, José, gracias, Alejandro Damián. Este, ahí están las pruebas. Este, yo ya agarré el papel que esa señora me, me demandó. Ya agarré el papel, ya mis abogados están encargando de todo. Es una orden de restricción que puso. Una orden de restricción no puede mandar. Este, no creo que gane, pues, menos de un estado de Norte Carolina a, a, a Stockton, California. Una orden de restricción. ¿Cómo? ¿Qué, qué? Porque no quiere que se te arrime nadie. Pues, entonces, ¿para qué vienes a California? Donde no vives tú. Todo eso, ya los abogados míos ya se están encargando. Dice, ¿qué señora? Dice Roxy Álvarez. Eh, pues, esa que habla en TikTok todos los días. Esa que le dicen la, la cara de no sé qué. Eh, bueno, Carrillo Dulce, estos mensajes los, me los mandaron en 2016. Ella me los mandó. Tú como la canción, entre más arriba, más arriba. Teresa Álvarez. Bueno, les voy a mostrar otro más, ¿sale? Eh, eso es nada más para que ustedes vean. Eh, ahorita que estamos aquí platicando, pues, también les, les aviso a los que quieran apoyarme. El viernes vamos a estar ahí en, en Riberas, en Irving, Texas, este viernes. El sábado en el club Nuestra Raza, en Houston, Texas. Y el domingo en el club Sirenas, ahí de, Sirenas, ahí en Austin, Texas. Ok, aquí les muestro otra, mmm, bueno. Ok, aquí están otras, otras, aquí están otras pruebas más. Eh, esa señora, así se llama, ahí está su nombre, yo no lo voy a mencionar, ahí está. Esa señora es, es pues la que me critica en TikTok, la que se junta con la otra señora. Aquí yo le puse, gracias a Dios, todo bien, vamos súper bien, trabajando duro. Dice, sí, eso sí, mira, ya eres más conocido por todos lados. Qué bueno, José. Pues échale ganas y me da gusto saludarle, a ver cuándo jala para estos, eh, otros estados para ver acá en Minnesota. Ella vivía en Minnesota, fue cuando dijo, hola hermoso. Dice, la señora Claudia también te ama, dice Daniel Ramírez. Pues aquí están estas pruebas, eh, de tanto que, que, pues yo no le contestaba, yo no le di, no le di jalón yo, pues a mí no me gustaba la señora. Eh, esta, esta que está, que estoy enseñándole aquí. Esos, sáquenos, dice Guillermo Suárez, la Jaro. Ella es, eso lo contó ella, lo hizo para, ella lo contó, ah, es porque está desesperado por. Susi Romero, gracias que ella lo cuente, esto fue del dos mil dieciséis, el dos mil dieciséis, ahorita les voy a poner las pruebas desde cuándo fue. Eh, gracias a Tania Sánchez por estarnos mirando. Eh, y yo la verdad, este, bueno, estos son pruebas que yo les estoy poniendo. Guau, y ya estaba con el esposo, y si Germina Sárez, sí, sí, ella andaba con el esposo, ¿desde cuándo? Y siempre me tiró la onda a mí, que estás bien chulo, que estás bien hermoso, y pues desde ahí viene todo, desde ahí viene todo, aunque digan que yo estoy feo, o a lo que digan, aunque me pongan sobrenombres, que Power Ranger, o lo que sea, o que me digan que, que, lo que quieran decirme, pero por eso es tanto coraje que me tienen, porque, pues de primero le tiran la onda a uno, y le tiran con todo, y ya después como uno no les hace caso, y así, pues ya empiezan ya a hablar, a hablarle de uno. ¿Se acuerdan la demanda que me pusieron? Eh, la señora que dices, puede andar por donde ella quiera, la cosa que te tiene que, la cosa que se, eh, gracias Orquidea Gómez, gracias por estarnos mirando. ¿Se acuerdan cuando me pusieron una demanda hace poco, que también, pues la gané? Eh, me pusieron una orden de restricción, ¿ah? Y la gané, gracias a Dios. Esa señora también, pues primero me dijo que quería venir aquí a, a cocinarme a la casa, que quería hacerme de cocinada, y que esto y que el otro, y le dije que sí, y vino, y pues después ya, este, eh, después este, pues empezó a tirarme la onda, y la verdad, pues yo no le dije alón pa' nada, se lo juro que no, no le dije alón yo, y pues le tiró el rollo a mi hermano, a mi hermano, al otro que salió mal conmigo, y pues entre ellos, se empezaron a poner de acuerdo para, para ponerme la demanda a mí, y así es como son las cosas, o sea, siempre va a haber problemas. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo.